Gente, por parte de los emuladores han pasado bastantes generaciones muy interesantes en donde los emuladores han evolucionado significativamente para dispositivos celulares. Al paso de los años la emulación ha evolucionado muy significativamente, al punto de que hace 10 años con un celular relativamente viejito, podíamos disfrutar de una cantidad gigantesca de títulos compatibles con esta dicha plataforma. Ya te imaginarás que como fue avanzando el tiempo, realmente es muy interesante el punto de la emulación que podemos obtener hasta hoy en día. Por ejemplo, hace 10 años podemos jugar perfectamente a juegos de Nintendo 64 y mientras fue avanzando el tiempo, pudimos disfrutar juegos de Nintendo 3DS, de Gamecube, de PlayStation 2 y actualmente recientemente hasta Nintendo Switch. Efectivamente gente, retomando este mismo tema, te voy a presentar todos los Super Smash Bros. de consola ejecutándose desde un dispositivo celular. Precisamente te voy a explicar hasta qué gama puedes usarlo tú en tu dispositivo y cuáles son las que te recomiendo con sus características. Efectivamente, desde Nintendo 64 hasta la versión de Smash Bros. Ultimate. Pero antes de empezar, respóndeme esta pregunta. ¿Cuál Super Smash Bros. es tu favorito y por qué? Espero y me lo puedas contestar en los comentarios. Cronológicamente, el primer juego que salió fue Smash Bros. 64, que como su mismo nombre lo dice, salió para la plataforma del Nintendo 64 allá por el año de 1998 aproximadamente. Estamos hablando de que este juego, al ser el primero que salió, obviamente es el más livianito de todos, por el cual no pide tantos recursos a comparación de los siguientes Super Smash Bros. Es un juego realmente livianito al punto de poderlo disfrutar de muchísimas maneras en muchísimos dispositivos celulares. Desde mi punto de vista, la versión más livianita que puedes probar es en el emulador N64 OID, que desde mi punto de vista es el más livianito de todos, al punto de nada más requerir al menos unos 500 megas en RAM, efectivamente para disfrutarlo de muy buena forma. Y este emulador es tan simple como conectarle un mando, mapearlo y poder jugar con un mando. O sea, realmente lo puedes disfrutar de muy buena forma. Pero si tienes más de un giga y medio en RAM, la recomendación que te voy a dar es nada más y nada menos que Mupen 64, que se encuentra en Play Store completamente gratuito. También hay una versión de paga que la diferencia es que puedes crear salas y jugar con amigos de manera online, efectivamente, simulando como si todos estuvieran conectados con un mando a sus dispositivos, pero cada quien con su dispositivo separadamente. Realmente cuenta con accesorios muy interesantes esta versión de Mupen 64, ya que realmente puedes mapear los controles, puedes conectarle un mando, y además de esto, si cuentas con 4 GB en RAM, puedes subirle la resolución para jugar hasta en resolución 4K. Realmente vale completamente la pena experimental, pero ya es decisión tuya que lo quieras probar. Como justo te lo acabo de decir, los siguientes títulos son relativamente más pesados. En este caso, el siguiente juego que salió fue Smash Bros. 1000 y aproximadamente como en el año 2001. Este juego salió para la plataforma del Gamecube, y efectivamente, a comparación de la versión de Nintendo 64, este Smash Bros. cuenta con más modos de juego, y además de esto, muchos más personajes. De ahí en más, el emulador perfecto para poder ejecutar este juego, es nada más y nada menos que la versión de Dolphin, que está en Play Store, también completamente gratuito. En este caso, vas a requerir un mínimo de 3 GB en RAM, y al menos un dispositivo gama media del 2018 en adelante. Es algo accesible, pero no tanto a comparación de Nintendo 64. Es un juego que no pesa absolutamente nada, y puedes probar a ver si te puede funcionar en tu dispositivo, ya que de Gamecube es de los juegos más livianitos que existen. Después de esto, nos brincamos al año del 2008. En este año, la plataforma de Nintendo Wii lanzó Super Smash Bros. Brawl, un juego perfectísimo con muchos más personajes, habilidades y power-ups más nuevos que las versiones pasadas. En este caso, lo más interesante de este Super Smash Bros. es sin duda su modo historia. Pero de ahí en más, al ser un juego de la plataforma de Nintendo Wii, no me la vas a creer de que el mismo emulador de Gamecube te va a poder funcionar con este mismo programa. En este caso, el emulador de Dolphin oficial es la mejor opción que puedes probar para jugar a este juego de Nintendo Wii, que también no pide tantos recursos. En este caso, a comparación de la versión de Mili, te voy a recomendar al menos unos 4 GB en RAM, y un gama media del 2019 en adelante para poder disfrutar de muy buena forma. Realmente interesante y 100% compatible, ya que realmente si le conectas varios mandos, puedes jugar con varios amigos. En el año 2014, se estrenó Super Smash Bros. 4 para la plataforma de Nintendo 3DS y de Nintendo Wii U. Vamos a abarcar esto primero por partes. La primera versión compatible que tuvimos con dispositivos celulares fue el emulador de Citra, que es el mejor emulador que puedes probar de Nintendo 3DS en celular. En este caso, Citra ha recibido muchísimas actualizaciones y optimizaciones, al punto de que realmente puede ser una experiencia completamente jugable, con muchísimas cualidades que puedes disfrutar desde tu emulador. En este caso, te voy a recomendar Citra MMJ, porque a diferencia de los otros emuladores que también existen y corren perfectamente en celular, este cuenta con conexión multiplayer con amigos. Uno crea la sala, los demás se unen y pueden conectarse de manera local dentro del juego. Realmente es una experiencia muy interesante, ya que el juego es completamente jugable. Puedes igual que los demás emuladores conectarle un mando, puedes aumentar la resolución para que se vea hasta 3 veces mejor que la consola original, y desde mi punto de vista, nada más requieres 4 GB en RAM, y un gama alta del 2019 en adelante para poder disfrutarlo. Si lo piensan, no son tantos tantos recursos, pero a diferencia de los otros Smash, claro que pide recursos. Después de esto, Super Smash Bros. 4 salió exactamente para el mismo año, pero a diferencia de Citra, el único emulador que tenemos para poder ejecutar Wii U, está de manera experimental, porque de verdad, apenas hace como un mes o dos meses, salió la versión beta para dispositivos celulares. Este emulador se llama Semu, y está completamente experimental, al punto de que algunos juegos tienen fallos de texturas, la mayoría tienen problemas de rendimiento, y si me preguntas exactamente qué pasa con Super Smash Bros., pues funciona perfectamente bien. Obviamente pide muchísimos recursos porque están experimental y no han tenido la oportunidad de experimentarlo, pero pues simplemente el juego, si tienes un celular de gama alta, muy gama alta por cierto, el juego puede ejecutarse hasta 50 o 60 FPS, pero el problema principal es de que los personajes están invisibles, así que realmente esta no es opción temporalmente para poder jugar, y si quieres jugar Super Smash Bros. 4, la mejor versión que puedes probar es la de Nintendo 3DS. Por último, Super Smash Bros. Ultimate completamente jugable desde un dispositivo celular. En este caso, puedes observar de que lo estoy ejecutando sin ningún tipo de problema, gráficamente se ve bien y no cuenta con problemas de rendimiento. Todo esto gracias a los últimos emuladores que se han actualizado, ya sea Usui MMJR o Sudachi en su última actualización. Ambos emuladores cuentan con un rendimiento muy interesante, y con una compatibilidad también muy buena. Cuenta con buenas calidades de rendimiento, al punto de vista de conectarle varios mandos y poder jugar con amigos, la calidad se puede apreciar bastante bien, y si te causa problemas de rendimiento, también puedes bajarle la resolución. La mayoría de modos de juego se pueden disfrutar también de muy buena forma, pero si te hablo de un problema en específico, el único problema que cuentan la mayoría de dispositivos, es que después de estar jugando en un rato a este juego, o cualquier otro que sea compatible con este emulador, hay probabilidad de que el dispositivo se pueda calentar a una temperatura realmente peligrosa. Obviamente si lo juegas mucho en exceso, porque si juegas una, dos, tres, cinco partidas, pues el emulador no se va a calentar tanto, tanto, pero si te quedas un muy buen rato jugando, puedes presentar problemas graves de temperatura, y hasta poder afectar tu dispositivo. Obviamente dependiendo de los recursos que tengas. Se puede disfrutar sin problemas en 6 GB en RAM, pero lo recomendado de esto es de que tengas 8 GB en RAM, o de preferencia 12, para que tu celular no le exija demasiado a este programa. Además de esto, te voy a recomendar un gama media del 2020 en adelante como mínimo, ya que obviamente si tienes mejor recursos, lo puedes jugar de muy buena forma. Además de esto, si no cuentas justamente con los recursos necesarios, puedes probar el emulador de Skyline, que es un emulador que cuenta con algunos problemas de textura, se quedó en experimental, y es un emulador que simplemente ya no se actualizó. Pero desde mi punto de vista de emuladores de Switch, este es el mayor optimizado, al punto de poder disfrutar también de este juego, al menos unas 3-4 partidas, de muy buena forma, y a un rendimiento completo como el que justo estás viendo, a 60 EPS, en un gama como el que justo te acabo de describir. Desde mi punto de vista, y si me preguntas, si quieres jugar un juego así en específico, lo recomendado es obviamente jugarlo en la consola original, a menos que tengas el dispositivo ya adecuado para esto, porque me ha tocado ver personas que se quieren cambiar de dispositivo, justamente para disfrutar de estos títulos, pero si justamente buscas la versión de Switch, yo no te sugiero comprar un celular carísimo, para que te encuentres con la triste noticia de que no siempre es compatible. Así que gente, desde mi punto de vista es una experiencia realmente bonita, hay muchas compatibilidades, y fuera de la versión de Switch, la mayoría se pueden disfrutar de muy buena forma, y jugarlo al 100% como si fuera una consola original. Así que ya es decisión tuya saber cuál vas a probar. De todos modos, si te gustó este video, espero que lo puedas apoyar con un fantástico like, y si quieres que hable de algún otro juego, una franquicia completa, házmelo saber también en los comentarios.